El Empire State de San Antonio, el Tensano, aquí, en mis espaldas. Nos vinimos a caminar, McAllen, y bueno, vinimos a hacer un poco de turismo, pero bueno, no hay mucho que hacer. Esta ciudad está en el estado de Hidalgo. Muy bonita la bandera de los Estados Unidos. Qué particularidad, como hace tanto calor, estos almacenes vienen y refresquen a las personas y el entorno. Mire, esto es una aguita deliciosa, no sé si te alcanzará a ver en la cámara. Ahí está saliendo de ahí y bueno. Gente, vamos partiendo al aeropuerto internacional de Phoenix, porque vamos a iniciar desde aquí este nuevo episodio que les traigo de esta gira por Estados Unidos. De tour por la USA, como dices. ¿Cuál es el próximo destino, la próxima parada? Será Dallas. Y de Dallas iremos a McAllen y en McAllen estaremos un día y medio mostrándoles las experiencias en esta hermosa ciudad. Vamos a conocer un estado maravilloso. Tensan, me encanta. Tengo mucha curiosidad. Así es que quédense en este video, en este nuevo episodio que arranca hoy. Y bueno, gente bella, gente querida, nos encontramos en nuestro Uber camino al Air Force Internacional de Phoenix. Aquí estamos viendo al Downtown de fondo de la hermosa ciudad de Phoenix. La pasamos bueno aquí, rumbo a Dallas, en el avión ya. Nos vemos ahí. Queridos, estamos en Dallas. Dallas, vuelo tranquilo, dos horas y media aproximadamente. Mire, este aeropuerto es bastante enorme. Bueno, no se alcanza a ver tanto por la luz del sol. Ahora vamos a tomar un tren que va a pasar por aquí, a mi espalda, que nos va a llevar a la puerta para así tomar nuestro vuelo a McAllen. Igual nos da tiempo a almorzar un poco para ir un poco tanqueados y no llegar con hambre allá a McAllen. Pero ya estamos en el estado de Texas. Miren, finalmente recorriendo los pasillos del Air Force Internacional de Dallas. Sabían que este es uno de los aeropuertos más grandes de todos los Estados Unidos. Padre Santo, para poder encontrar mi puerta, tuve que tomar un tren. Se veía gigante. Aquí ya vamos a tomar el tren. De hecho, ya estamos en el tren. Miren lo extenso que es. Todo eso que ven en pantalla es el aeropuerto de Dallas. Es impresionante. Maravilloso. Después de 45 minutos de vuelo, estamos en McAllen, Texas. Estamos a tan solo dos horas y algo de México, de la frontera con México. Una ciudad pequeña, pero muy bonita. Vamos a mostrárselos. A ver qué tal la experiencia. Bueno, vamos a estar un día aquí. Después de aquí viajaremos a San Antonio. Entonces este vlog va a ser de las dos ciudades, porque vamos a estar pocos días en Texas. O sea, la mente de unos dos días y medio, tres noches y dos días. Y entonces se los voy a mostrar McAllen y San Antonio. Estamos en el aeropuerto de McAllen. Bienvenidos. Estamos aquí. Vamos a tomar el carro para irnos al hotel. Aquí en McAllen. Clima agradable, caliente, pero agradable. Sensaciones parecidas a estos paisajes. Son parecidos a los de Latinoamérica. Bueno, México está aquí mismo. Bueno, muy bonito. Eso sí, esa es la conclusión. Muy bonito. Vamos. Se llegó la hora feliz. Y miren el plato delicioso y exquisito que me terminé comiendo. Es un restaurante bastante famoso aquí en McAllen. Aquí se los voy a mostrar un poco. Mírenlo ahí. Bien famoso. Aquí. Mis queridos. Hemos comido una comida típica mexicana. En este restaurante que se los he mostrado. Muy lindo, por cierto. Bueno, ya estamos oficialmente, como les decía, aquí en McAllen, en Texas. Texas es un estado que quería conocer desde chico. Siempre es un sueño para mí poder visitar Texas. ¿Por qué? Se preguntarán. Creo que es obvio. Muchas películas han sido grabadas en este estado. Este estado es muy famoso aquí en los Estados Unidos. El estado de Texas es un estado imponente, súper grande. La historia pura de los Estados Unidos. Sí, sí van a entender. Entonces, sí que quería conocer este estado. No había tenido la oportunidad. Ya tuve la oportunidad. Estoy aquí. Voy a disfrutar estos dos días que estaremos aquí al máximo. Y bueno, voy a mostrarles un poco el lugar para que lo vean. Bueno, vamos a caminar un poco más aquí en este lugar, que está bastante tranquilo. Por cierto, ¿por qué? Porque McAllen es una ciudad pequeña, una ciudad tranquila relativamente. Pero ustedes sabían que McAllen cuenta con 88 parques distribuidos en 412 hectáreas. Dos fuentes transitables, dos parques para patineta y 55 kilómetros de senderos para un paseo en bicicleta o realizar una tranquila caminata. ¡Wow! Muy interesante. ¿Lo sabían? Si no lo sabían, ya lo saben. Lo que pude percibir de McAllen es que es un destino ideal para visitar en familia. A lo largo de todo el video te voy a dejar curiosidades de esta hermosa ciudad para que aprendas un poco más de ella. McAllen cuenta con una superficie total de 126 kilómetros al cuadrado. Y una población de 142 mil habitantes. Vamos a mostrarles, mi gente, buenos días. La habitación. Perdonen, sorry, un poco la... Está un poco desordenada, pero estamos... Bueno, estoy recién levantado. Miren, esta es la habitación. Una habitación doble. ¡Ojo! Miren a este detalle, miren esta vista. ¡McAllen! ¡Wow! A continuación te voy a dejar una curiosidad bastante interesante. La Plaza Mall es uno de los centros comerciales más importantes para ir de compras en el Valle del Río Grande. Y es uno de los más famosos de aquí, de McAllen. Recuerden que el Río Grande no está muy lejos de esta ciudad. Miren, está el almuerzo que nos vamos a comer, gente. Aquí está un puré de papa, arroz, mira, pechuguita, pollito, ensaladita. No, pues aquí sí se come bueno en McAllen, se come bueno. Bueno, ahora vamos a pasear un poco para que conozcan más de McAllen, que es uno de los destinos favoritos de Texas para realizar compras. Aquí estamos viendo las autopistas. Eso sí, en cuanto a infraestructura, está bien la ciudad de McAllen. Bueno, pues les decía que es uno de los destinos favoritos para ir de compras. ¿Por qué? Porque es una ciudad maquiladora. Cuenta con la presencia de 40 de los 100 tiendas de mayor prestigio en Estados Unidos. Nos vinimos a caminar un poco y, bueno, no encontramos mucho. Básicamente, esto es como que lo más turístico aquí. A mi espalda es un famoso restaurante. Estamos en una plaza aquí en McAllen y, bueno, vinimos a hacer un poco de turismo. Pero, bueno, no hay mucho que hacer. Esta ciudad está en el estado de Hidalgo. McAllen, miren, qué bonita. Pero es bonita. También McAllen cuenta con el aeropuerto internacional más importante del Valle del Río Grande. Mira, miren, la gente, la gente del pueblo. Hola. Mira eso, mira el restaurante. Está bello. Cuidado con el música de vos, porque no monetices un video, man. No, mamá, pongo yo. Mira, maestro Dato, salude. Ok. Bueno, vamos a hablarles un poco de McAllen. McAllen pertenece, como les decía, al estado de Hidalgo. Cuenta aproximadamente con más de 144.000 habitantes. Colinda aquí, cerca de México, en frontera. Estamos en frontera. Una ciudad relativamente pequeña. Bueno, no hay muchos planes que hacer, pero, bueno, es como todo, ¿no? Toda la ciudad pequeña. Hay cositas, pero, bueno, así que usted diga no. No, pero, bueno, estamos igual disfrutando. Vamos a venir en este blog a McAllen para que lo disfruten allí. Lo que les he podido mostrar es lo que es esta ciudad aquí, cerca de México. Cerca de México. En el estado de Tensas, Condado Hidalgo. Muchas personas de Latinoamérica he visto, personas latinas aquí. Es obvio, ¿no? Por obvias razones. Entonces, bueno, una bendición. Una bendición, Hidalgo. Mis estimados, los encontramos en un nuevo día aquí en McAllen, Tensas. Vamos a San Antonio en carro, en Vans. Tres horas y media de camino allá. En este mismo blog les voy mostrando un poco los paisajes y la llegada a San Antonio, Texas. Vamos a ver qué tal. Quédense en el video, va a estar muy interesante. Ya les voy a mostrar la van en donde estamos viajando. Miren aquí. ¡Wow! Excelente. Estamos en una estación, ¿no? Echando combustible para comprar cositas por ahí si usted quiere. Cuando viaje es bueno comprarme gatitos. Y mira, aquí están las mulas interesantes. Y bueno, después de mostrarles a McAllen, nos retirábamos de esta hermosa ciudad y nos dirigíamos a San Antonio, Tensas. Aquí íbamos en las carreteras, la verdad, solas, muy solas. A tener en cuenta, si usted va a viajar de McAllen a San Antonio, tiene que pasar por un puesto migratorio donde le van a pedir su visa, su residencia y su pasaporte. Aquí ya estábamos entrando a la emblemática ciudad de San Antonio. Vaya ciudad interesante, histórica aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. A continuación, el estadio más importante de la ciudad. Aquí se ve un poco, se los quise mostrar. Está al entrar, cuando usted viene de McAllen. A continuación, les voy a mostrar la habitación. Bueno, ya estamos en San Antonio. Vamos a mostrarles la habitación. Wow, mire, qué bonita la habitación. Ya estamos aquí. Vamos a mirar las vistas. Miren esto. Wow, esto tiene ya más concepto de ciudad. Tiene más concepto de ciudad. Si se pueden dar cuenta. Saludos. Bueno, estamos ya en San Antonio. Tensas. Estamos aquí, disfrutando de esta hermosa ciudad. Ya las primeras impresiones. Mucho más moderna que McAllen. Mucho más ciudad. Mucho más aglomerada. Y bueno, muy linda. Muy linda. Vamos a caminar un poco. Vamos al venue. Ahora, les voy a mostrar lo que se pueda. Estamos acá en el downtown, ¿no? Pleno centro. Pleno centro de San Antonio. Tensas. San Antonio es una ciudad ubicada en el condado de Betsa. En el estado de aquí de Tensas, claramente, tiene una población de más de 1.327.000 habitantes. Esta ciudad es atravesada por el río San Antonio. Lo vamos a ver más adelante. Es la séptima ciudad más poblada de los Estados Unidos y la segunda del estado de Tensas. Después de Houston. El nombre de San Antonio proviene del portugués San Antonio de Padua, cuyo día festivo se celebra el 13 de junio. En el año 1691, una expedición española se detuvo en la zona y le dio este nombre. Datos a tener en cuenta. Mis queridos, el Empire State de aquí, de San Antonio. Miren. Ese edificio con esa particularidad, ¿no? Y aquí, miren qué bonito. Muy bonito San Antonio. Bueno, vamos a hablarles un poco de San Antonio. Claramente, es una de las ciudades que atrae más turismo aquí en Tensas. Y de hecho, es una de las ciudades más pobladas del estado. Miren este río. Esto es de los lugares más turísticos. Aquí, la gente viene a tomarse la foto. Da un paseo por la ciudad por medio de este río. Es la zona céntrica. Y se pueden dar cuenta, es la zona céntrica. Esta ciudad cuenta en su perímetro urbano con más de 1.400.000 habitantes. Vamos hablando que es una ciudad bastante poblada. Muy, muy bonita. Moderna. Es totalmente diferente a lo que es Macalén, ¿no? Ya lo estuvimos viendo Macalén. Deja y les muestro. Aquí está el río. Y dice... River Wall. Miren. El río San Antonio es una importante vía fluvial que se origina en el centro del estado de Tensas en un grupo de manantiales del Maiton, San Antonio. Aproximadamente a unos 7 kilómetros del norte del Downtown y sigue un camino más o menos en dirección sureste a través del estado. Finalmente, desagua en el río Guadalupe a unos 16 kilómetros de la Bahía de San Antonio del Golfo de México. Este río tiene 386 kilómetros de longitud y atraviesa cinco condados. Vaya dato mientras seguimos caminando aquí las calles del centro de San Antonio. Atraviesa el condado de Bensar, Goliat, Carnes, Refugio y Wilson. Allá estamos viendo una iglesia, ahí la señalé. Una iglesia parecida a la de San Juan de Betulia en el departamento de Sucre en Colombia. Miren estos edificios que también tienen un parecido a los de Manhattan en Nueva York. Más datos de aquí de San Antonio. De hecho, San Antonio es el epicentro de la cultura tensana. Aquí también hay una gran cantidad de residentes hispanos. Aquí en esta ciudad, la verdad. Entonces, bueno, también tiene un título que ostenta que no es un título menor. Todo por lo contrario. Es la única ciudad del estado que tiene un patrimonio de la UNESCO. Eso no les parece maravilloso. Aquí estamos viendo el río San Antonio. Aquí, mírelo. Este río atraviesa prácticamente toda la ciudad por donde se le mire. Mírelo. Míre por allá. Míre qué bonito. Estamos viendo este edificio tan peculiar. Aquí vienen los turistas. Aquí el río San Antonio y por allá. Míre esto también tan bonito aquí. Qué bonito este lugar aquí. Me parece maravilloso. Súper hermoso. Pero no es ese edificio tan emblemático. Con una arquitectura bastante peculiar. Me parece sumamente hermoso. Bueno, en fin. Esto es por acá. Quería decirles que esta ciudad mezcla la cocina mexicana llamada Pets Metz con gastronomía de todo el mundo. Recuerden que esta comida en Estados Unidos es muy famosa, ¿no? La Pets Metz. Muy famosa y también muy deliciosa. De hecho, estuvimos probando en la noche un plato bastante típico. Aquí estamos viendo la vegetación. Es muy verde. ¿Por qué? Porque está rodeada de naturaleza. O sea, estamos viendo edificios, el río y muchos árboles. Qué complemento más maravilloso. Aquí estamos viendo el agua del río San Antonio. Y usted puede hacer excursiones, ¿no? Excursiones por medio del río donde un guía le va hablando de la historia que tiene esta ciudad que es muy rica. Tiene una historia muy rica. Aquí estamos viendo. Caminé hacia abajo sobre el puente. Mírenlo debajo del puente, perdón. Más bien. Y aquí estamos viendo más arquitectura impresionante. Miren nomás esos toros ahí. Esos toros ahí. Entonces, importante que tengan todos estos datos en cuenta para que conozcan más San Antonio. El Empire State de San Antonio. El tensano aquí. En las espaldas. De hecho, tiene la bandera de los Estados Unidos en lo más alto. Si la logran ver. Wow. Miren esto. En 360 grados. Hermosísimo. Vengan a San Antonio y disfruten de esta cultura maravillosa, de este arte de entretenimiento que tiene esta ciudad. La que más sobresale en esta parte de Estados Unidos. Ahora les voy a mostrar la Antorcha de la Amistad. Es una monumental escultura abstracta del escultor mexicano Sebastián. Está instalada aquí en pleno centro de la icónica ciudad de San Antonio. Ya cuando voy finalizando el episodio, quería decirles que San Antonio es un centro cultural con una gran variedad de museos y galerías. Por ejemplo, el Parque Histórico de las Misiones está salpicado de edificios y detalles del siglo XVIII. Bueno, este ha sido el video del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Esperen un próximo. Saludos. ¡Gracias!